qué pasa de listas cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo como ya es costumbre el top 7 de los decks free to play por excelencia para jugar la copa case de noviembre 2018 en su primera etapa ya saben empezamos siempre con los free to play y luego vamos a seguir con los pay to win quizá después saque otro top donde sean los definitivos para jugar la segunda fase los que para mí son los decks más más fuertes saben que el link de cada uno de estos decks explicándolos a detalle así como sus gameplays van a estar en el link todos los links en la descripción de este vídeo entonces vamos a empezar con un deck baratísimo estamos hablando de los aliens un deck que todavía da pelea y si bien no creo que sea el más fuerte de este top nivel el tier list del top tier mejor dicho puede puede llevarlos a a la segunda fase si lo sabes jugar estamos llevando la habilidad equilibrio ya saben estabilidad que funciona si tiene seis monstruos seis mágicas y seis trampas en este caso estamos jugando dos señor supremo alienígena tres guerreros alienígenas dos telépatas y un niño alienígena llevamos un triángulo misterioso dos controlador de enemigos tres aparatos recombinador de laza dos renacimientos dos paredes un shin shen hu y un rayo lavacerebros es un deck sumamente barato ya saben si quieren ver los gameplays se los voy a dejar el link en la descripción de el vídeo que les puedo contar de este deck tiene de todo esta carta es brutal el aparato recombinador de celdas a le ponemos contadores al rival con tele pata alienígena destruimos barro el guerrero alienígena tiene un ataque decente y el niño alienígena sobre todo nos va a servir contra decks que invoquen de manera especial muchos decks como contra vampiros entonces este es el primer deck como pueden ver es muy muy barato si no sé si tienen ciclón del cosmos o de la galaxia pueden quitarlo y meter no se pueden quitar el triángulo y meterlo por el shin shen hu pueden meter ya sea canadia exclusa incluso muros de espejo u otra pared de disrupción de aquí el shin shen hu es la única carta que si le podría modificar depende las staples que tengan que sea trampa obviamente para que aplique nuestra habilidad equilibrio este sería nuestro primer deck seguimos aquí con el bandido kit vamos a un deck un poco más caro pero bastante mejor que los aliens para mí es bastante mejor que los aliens y hablo de los vampiros habilidad bandido este deck se juega o con bandido o con tumbas selladas yo prefiero bandido que hace esta habilidad puede usarse si tienes 1500 life points o menos selecciona y toma el control de una carta que esté colocada en la zona de magia y de trampas de tu adversario el adversario no va a saber cuál y no va a poder encadenarla obviamente un gozuki 2 secuaz vampiro 2 familiar vampiro una mujer vampira 2 gracia del vampiro triple cráneo samurai llevamos 2 cartas para quitar back row si konami no hubiera semilimitado el hola tornado aquí lo llevaríamos si no tiene ciclón de la galaxia puedes meter formación de fuego gyoku o ciclón del cosmos recomiendo algún ciclón mínimo 12 campos dos controladores super fáciles de conseguir un dominio una canadia y una toma del vampiro aquí lo más caro es gozuki y canadia igual y el ciclón de la galaxia supongamos que te abriste la caja de los ua y tienes los ciclones y tienes el fuerza de espejo ahogante pues métela así y ya no te tendrías que abrir otra caja supongamos que tienes dos gozuki que haces pues metes tus dos gozuki y sacas la la fuerza del espejo ahogante así de fácil así de sencillo los controladores los debes de tener puedes jugar a un controlador y a un agujero de trampa traicionero es esa tu decisión tampoco no va nada mal así que este es el segundo de ya saben es un de muy muy bueno un un tier 1 un tier 2 la verdad me gusta jugar vampiros se me hace un buen de tiene siempre buenos match contra cualquier otro otro de crear el cráneo de samurái ayuda mucho contra spell books o contra algún otro de que te quieran remover tus monstruos o que te los quieran matar con trecheros entonces es un de muy muy equilibrado y muy bueno para esta primera fase de la copa case incluso para la segunda fase bueno este es nuestro segundo de vamos al tercer de como pueden ver van un poco más baratos quizá uno un poquillo más caro pero no por eso quiere decir que sea ni mucho menos pay to win y que le tengas que gastar pasta y vamos al tercer de no igual bastante económico sobre todo en cuanto a monstruos hablamos de los dinos llevamos 3 salamandra horda de maldad 3 braquios negro que son de tickets del pvp la salamandra creo que también ya salen los tickets ur hidrogedon que te lo da bastión un ciclón del cosmos y 2 formación de fuego yoku aquí yo te lo dejo a tu criterio mete al mínimo 3 cartas que quiten back row ya sabes metes tus ciclones del cosmos tus ciclones de la galaxia tu yoku hola tornado no lo puedes meter porque llevamos controladores 3 super apuro y 3 pared de disrupción que me dice sabes que que no tengo pared ni super apuro pero tengo una canadia y tengo una esclusa vale es válido metelas te va a ir igual muy bien que tengo 2 canadia pues metes 2 canadia que tengo 2 esclusa metes 2 esclusa ahí como tú veas son las cartas que yo te recomendaría incluso puedes llegar a meter cartas como sucesor de las habilidades pero pues ya te iría bastante peor el deck incluso metal mod entonces ahí ya es lo dejo a su criterio yo meto esta porque es de mini caja ya saben que las paredes van a ir en casi todos los decks que les muestre así que si no la tienes busca al menos 2 copia bueno este sería nuestro cuarto de ya revisamos alguien revisamos vampiros revisamos dinos ahora vamos a ir a el sida si este sida brutal que molesta a más de uno y que hace los duelos eternos que llevamos 2 golem de lava 2 golemsitos un gran escudo garna ya saben los golem te los regalo maric el garna es de de regalo también de tickets en ur salió varias veces incluso están cambia carta soldado cifrado cambia carta es para china masones de maíz súper fácil de conseguir latigazo de gravidad seleccionan monstruo boca arriba en el campo hasta el final de este turno pierde ataque igual a su defensa donde se consigue en rampage of the forest la caja de los silvanos es una carta r relativamente fácil de conseguir 2 paredes 2 cirugía de adn 3 escudo de poa con cadena una maldición de anubis y un torbellino de tacua muy muy fácil de conseguir si tú me dices que no abriste la caja de los silvanos puedes meter un masivo morfo y si tienes paredes de disrupción al menos debes de tener un escudo drenador ahí lo metes y listo esto es más que suficiente también es muy muy barata incluso si no confías tanto en el escudo de púa que se te pueda llegar a briquear atorar en mano mejor dicho bueno que es lo mismo metes dos escudos drenadores y listo esto eso queda solventado estamos llevando a infestación de parásitos puedes jugar ciber estilo incluso si te falta algo puedes meter un silbato de jade de insectos una carta n que te dan los duelistas a los npc entonces muy muy barato este sida la verdad ya sabes que si tienes exclusas o canarias pues mételas siempre vienen mejor ese tipo de cartas seguimos quimeritas papá uff estas quimeritas llevan tanto tiempo ahí este peleando por estar en el meta pero son buenas la verdad son buenas debilidad paredes de disrupción muros de espejo son sus debilidades más grandes habilidad paliza no hay de otra llevamos un jinso dos dinaterio dos peritón tres esfinge van de ley un coyote tres cuervos dos herbero dos mantícora dos gyoku y dos tensu vamos a ver esto es cambia cartas esto es del pvp peritón es de de la caja de los six samurai blades of spirit si tienes peritón obviamente vas a tener gyoku es de ley gyoku yo recomendaría dos no recomiendo tampoco tres pero como ustedes vean luego tenemos que tensu y los demás coyote y cuervo salen en la caja del galactic origin y a la selección minibox que tú no tienes ninguna hermandad de puño de fuego de esa caja porque no la abriste vale pues es tan fácil como que metas otro jinso y como que metas más más quimeras puedes meter otro dinaterio incluso y listo o sea no nos vamos a poner a llorar porque se puede se puede lograr hacer el deck de las quimeras incluso puedes meter el vasallo hay un vasallo que se invoca especial bueno de hecho todos invocan especial puedes meter al del trueno al de la tormenta de fuego incluso al de escarcha o ya si por alguna extraña razón abriste la caja de los de los dark world pues ya metes el ninja del ninja de la armadura de la tierra a una o dos copias esto ya es opcional entonces este sería nuestro cuarto de un deck muy muy bueno incluso te ayuda a hacer los o teca muy muy fácil y vamos a pasar a nuestro quinto de que son los ciber oscuros aquí mucho cuidado no se dejen guiar por el de que yo armé hay algunos cambios que se le tiene que hacer primero y más importante van tres garras de ley yo solamente tengo una no sé por qué sin sólo me suelto una si te metes las tres te quitas un cuerno y te quitas un filo y listo van tres garras y tres cañones de ley todo esto es súper fácil de conseguir llevamos dos cartas para quitar back row ya sabes ciclón de la galaxia o ciclón del cosmos una y una estas cartas igual consigue las porque van en todos los decks llevamos impacto severo oscuro a dos para bajar a nuestro dragón ciber oscuro y ya saben que en el extra de que si tienen un dragón de cinco cabezas o un dragón de ojos azules definitivo pueden meterlo para que el dragón ciber oscuro se lo equipe polimerización yo la llevo aquí pero aquí va fusión futura que da sein a nivel 45 si no la tienen pueden meter otra cosa un super apuro no sé qué sé yo otra cosa para defender una canadie etcétera y por último dos minas de pulso que te regalaba esparroba o sea este de casi todo es de drop lo único son los dos cosas para quitar a back row sí o sí habilidad aquí puedes meter la habilidad que tú quieras yo lo armé con arcana pero este de que no necesita como una habilidad fija así que ya lo dejo a tu criterio entonces ya casi estamos terminando vamos a por a por el sexto de que me parece si no es que ya va a ser el séptimo tenemos el deck más barato que van a ver en su vida tenemos a la zarobru un deck increíblemente barato tenemos que todos los monstruos a excepción de la zanahoria son del cambia cartas que tú no tienes la zanahoria vale no te preocupes metes tres bergamota y metes tres romero que se te brican los bergamota y las romero vale pues tan fácil como como canjear en el pp este a la rosita está que a la arquera de la rosa durante el turno de cualquier jugador cuando tu adversario activa una carta de trampa mientras controlas un monstruo de tipo planta puedes mandar al cementerio en tu mano esta carta en llega la activación y si lo haces destruye la carta igual ya sólo puedes meter unas flechas y ya metes algo más para defenderse como puede ser una pared una canadia y lo que tú quieras la amante de la rosa la puedes quitar y en su lugar metes los controladores ya puedes hacer ricos y con take le puedes robar sus monstruos al rival y ya si tienes la zanahoria pues ya puedes invocar especial y ya hacer este el icon take etcétera o sea este de que tiene muchas variantes todo es muy muy fácil de conseguir habilidad que recomiendo aumento de lp alfa lectura mental y serían como que las dos que yo más recomiendo para para este de será que falta algún otro de déjenme checar porque los tengo todos ordenados la verdad es que ya no llevo la cuenta aquí tenemos un psíquico me parece que es el último a no aquí está aquí está aquí está aquí está el último tenemos el turn papa el turn increíblemente barato también todo es de regalo de dropeo así kiko evento de esparroba dos maguitas si tienes una vale está bien una vez de evento de pegasus una de ticket por la salida de 5 de ese tres cráneo convocado tú un del cambio a cartas el bogemini turn pegazos nivel 45 la sirena tú te la da pegazos en el portal un reno un curivo que te lo da yugimuto a nivel 30 y tantos no recuerdo muy bien reino tú un pegazos nivel 40 tabla de contenidos turn pegazos nivel 20 algo igual la repetición dos paredes esto es lo más caro porque la maldición de anubis te la da audión y el torbellino de tacua te lo da maíz que no tienes pared de disrupción pues mete los controladores de enemigos y ya y listo todo fácil todo regalado no tienes que comprar ninguna caja absolutamente ninguna para tener este deck puedes hacer ricas jugadas con el así kiko lo sacrificas con el control le tomas al rival un monstruo le destruyes una carta y aparte vas a invocar a tus turn entonces habilidad mundo tú no hay de otra un deck increíblemente barato chicos y bueno este sería el top 7 pueden decirme en los comentarios que de creen que me faltó iba a meter a fénix con jubel pero lleva curivos la versión más estable y lleva fénix entonces son tres entre tres y cinco o seis ur de diferentes cajas y dije la verdad no me quiero arriesgar que quizá alguno le vaya a molestar pero bueno esos son los mi top de los siete decks si quieren aquí tengo un bonus lo voy a mostrar igual y yo creo que de todos yo diría que si es el de los peorcitos pero pero se puede yo creo que quizá en el penúltimo último día antes de pasar a la segunda fase puedes llegar este deck también está en el canal hablo de los psíquicos con jeans o con nada psíquico los controladores esto es súper barato también de cambia cartas del cambia cartas de evento te lo regalan una carta n de quién sabe dónde de caotic compliance y las paredes que es lo más caro entonces chicos hasta aquí vamos a dejar el top ese fue un bonus la no lo tenía planeado pero déjenme los comentarios cuál de eso favorito de los que mostré o que de súper barato me faltó mencionar ya saben fénix jubel y bestias gladiadoras van a estar en el otro top por si algún despistado piensa que son tan baratos no sobre todo las versiones más estables y sin nada más que agregar chicos yo me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima